Un placer darle la bienvenida a esta mañana y agradecerle también la hora, tan tempranito a Gabriel de Redemaker, hombre de Confederaciones Rurales Argentinas. Gabriel, buen día. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy buenos días. Muchísimas gracias, al contrario, a ustedes por el contacto. Bueno, muy gentil. Gabriel, contanos si sos tan amable, Gabriel, tu punto de vista respecto a lo que se puede ver concretamente, más allá de los discursos con todo el marketing político, de cara a las campañas y a las elecciones del 19 de noviembre, ya la segunda vuelta electoral, ¿qué se puede leer de la realidad? Siguen estando en rojo las cuentas, sigue haciendo falta plata, no hay generación genuina, por lo pronto en el cortísimo plazo de ingreso de divisas. Y hay algún detalle que se pudo visualizar en el presupuesto 2024 que ya se envió a través del Ministerio de Economía, una separata, un detalle en particular ahí entre líneas que deja abierta la puerta a una mayor carga tributaria, mayor presión de impuestos para el sector agropecuario. ¿Esto es así? ¿Cómo lo estás viendo? Sí, exactamente de esa manera, Manu. Lo estamos viendo con no solo preocupación, sino ya con ganas de reaccionar y fuerte, porque, bueno, es evidente que para los distintos estratos políticos, las distintas alternativas del campo, sigue siendo esa caja de recursos fiscales a las que hay que esquivar, lejos de promover políticas de crecimiento, políticas de inversión para aumentar la producción, para aumentar con ello el ingreso de divisas, la generación de puestos de trabajo, todo lo que viene aparejado en el crecimiento, después del crecimiento y la producción agropecuaria en nuestro país, como ocurre en países vecinos, vemos que las propuestas tienden a mantener esta situación de derechos de exportación, de cepos, de restricciones cambiarias, de intervenciones en los mercados, e incluso buscar un incremento positivo vía así esta separata que nos ha dejado, a ver, más allá de sorprendidos, altamente preocupados. El secretario de Agricultura, Juan José Bailo, sin embargo, Gabriel dijo que era un miedo innecesario esto porque no iba a afectar a los productores o a los pequeños y medianos productores. ¿Coincidís? No, en absoluto, me parece una cuota de cinismo enorme. Cualquiera que lea y desglose el contenido de esa separata, se da cuenta que allí viene otro impuestazo, viene otro monotazo importante, tanto en lo que respecta a ganadería como en lo que respecta a las propiedades, a los campos en sí. Hay una avidez fiscal enorme, a la que ya nos tiene acostumbrados este gobierno, y más allá de los discursos, los hechos son los que convalidan justamente esta tendencia. No se avizora en el mediano, en el corto plazo, un cambio de política, más allá de algunas declaraciones que pueda hacer el candidato ministro, pero su política, la política que está llevando adelante es absolutamente contraria a las necesidades, a las propuestas que viene haciendo el sector productivo europeuario desde hace años. A ver, sería cínico cambiar tres o cuatro días antes de una elección de la envergadura y del peso que tiene la del 19, declaraciones de acuerdo de lo que ha venido manteniendo este gobierno en los últimos años. Simplemente hay que ver la historia. Gabriel, mencionaste recién al pasar los dos puntos de esta separata del presupuesto 2024 que hacen más ruido, ¿no? El tema ganadería y el tema campos, propiedades. Específicamente, ¿podés ampliar un poco de qué va justamente la preocupación y por qué? Bueno, a ver, por un lado es la eliminación de esta exención de bienes personales a la que están sometidos los campos, sería a ver cómo grabar, es grabar capital de trabajo, sería como cobrarle impuestos a un tipo que tiene un torno que utiliza para justamente agregar valor. Los campos después pagan la carga impositiva a través de los impuestos inmobiliarios rurales, a través de las tasas viales, sería una tercera imposición. Además que la producción agropecuaria después paga no solo los derechos de exportación y demás, sino lo que debe tributar concretamente que es impuesto a las ganancias, que debería ser algo mucho más general y debería ser el único gran impuesto que pague el sector productivo. Y después el tema del reajuste que se pretende hacer sobre la imposición a los vientres básicamente, que es un pago de impuestos por tenencia, no por la producción, sino por la simple tenencia. En un país que está con un problema inflacionario brutal como tiene la Argentina, el mantener un vientre, si esto prospera, te va a llevar a tener que desprenderte de capital, a desprenderte de ese vientre precisamente para poder hacer frente a esta nueva carga impositiva. Realmente es un despropósito que conduce en ambos sentidos a una caída en la inversión o a una caída en la producción. Con todo lo que esto trae aparejado, pensemos que estamos en un país que necesita angustiantemente el ingreso de divisas genuinas, es el campo el que las puede proveer, y estamos poniéndole en esta situación más trabas todavía al campo para que pueda invertir y producir. Es realmente algo que no entra en una cabeza lógica. Gabriel, igualmente sobre este tema y uno de los puntos que mencionabas en particular, el Ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa dijo que era el tema de los campos sobre propiedades tierras en el exterior, ¿no? Se aclaraba y hacía esta salvedad. ¿Vos seguís sosteniendo tu incredulidad? No es eso lo que dice el texto de la separata, ¿no? Si uno seguía por lo que ingresó a consideración de la Cámara, no es eso lo que dice el texto. Por eso es la preocupación y la reacción que ha habido en todo el espectro dirigencial, más allá de las declaraciones del Ministro, ¿no? Gabriel, ¿cómo hace el productor, el argentino, en su conjunto, para elegir entre, bueno, siendo también ecuánimos objetivos, nadie tiene la bola de cristal y las dos opciones son bien abruptamente distintas con una nueva grieta allá, pero ¿quién tiene la certeza hoy por hoy de qué va a pasar finalmente, no es cierto, entre Sergio Massa, si fuera potencialmente presidente, qué camino elegiría, cuánto se despegaría en la realidad, ¿no? O no luego de la tendencia acá, si seríamos o no el día uno ya a Venezuela. Y por la otra parte, Javier Milei, que puede también generar temor respecto a qué va a pasar con la economía, con la impronta de la dolarización, si será ordenada o no, desde el día uno o no, etc. ¿Cómo hace hoy para posicionarse el productor con su incertidumbre y qué consejo dan también desde las entidades, no? ¿Qué posición están tomando? A ver, creo que por un lado viene toda una tendencia histórica respecto a un candidato, sabemos a través de las políticas que ha aplicado, en lo sobre todo de las políticas que ha aplicado no solo el gobierno al que pertenece, sino él mismo durante su paso, su permanencia en el Ministerio de Economía, sabemos lo que piensa sobre el sector agropecuario, lo conocemos prácticamente desde la 125, hace ya varios años que transita relacionado con este gobierno y con el campo en particular, sabemos cuáles han sido las políticas que ha llevado adelante. Y por el otro lado, yo creo que la misma condición macroeconómica va a determinar una situación de cordura al momento de llevar adelante políticas económicas que no van a poder ser abruptas. Uno imagina que van a tener que ser cambios sostenidos en el tiempo para tratar de llevar las condiciones del país a las condiciones de un país normal, que tiene sí privilegios en cuanto a recursos naturales, pero que tiene que recausar absolutamente las condiciones de su macroeconomía para poder realmente explotarlos y llevarlos a su máxima expresión. Mirarnos un poco en el espejo de lo que están haciendo Brasil, de lo que está haciendo Uruguay, respecto a políticas económicas que tienen que ver con el sector productivo en general, para poder expresar nuestro máximo potencial. Repito, el país necesita angustiantemente el ingreso de divisas, el ingreso de dólares, y parece que los gobiernos se empecinaran en generar distorsiones, en generar trabas para poder llevar adelante ese objetivo. Realmente tenemos que ir a un cambio importante que veremos en cuánto tiempo se puede llevar adelante, pero el objetivo es corregir esas grandes distorsiones macroeconómicas que están frenando nuestros avances, nuestros desarrollos. Gabriel, se puede inferir de todo lo que decís, pero igualmente te reitero la inquietud. ¿Se marca algún posicionamiento, neutralidad, por parte de la dirigencia agropecuaria en general? Mirá, yo creo que no hay una gran predisposición a ponerle fin a un gobierno kirchnerista que ha sido atroz en materia, no solo para el país en general, sino para la producción agropecuaria en particular. Sabemos que estamos desde el minuto uno del gobierno kirchnerista sumamente enfrentados con este gobierno, así que yo creo que el espíritu que prima en el productor agropecuario es el de elegir una alternativa. Y en alternativa, por último, Gabriel, ¿qué se le puede decir al productor que tenga algún grado de aversión al riesgo respecto a lo que fue en su momento? Cuando se habla de dolarización, se hace también, no casualmente, sin querer, queriendo a propósito, por parte del actual oficialismo, un parangón con lo que fue el momento quizás del uno a uno y alguna reminiscencia respecto que no fue la mejor situación para el sector productivo agropecuario. No, en absoluto fue una buena situación. Espero que se puedan corregir a partir de esas experiencias, si se da la alternativa. Que no creo que vaya en forma directa a una dolarización, pero si se da la alternativa, que primero se corrijan todos estos desequilibrios macroeconómicos que fue lo que llevó a la pérdida de competitividad en aquel momento de la autorización y en el empecinamiento en mantener un tipo de cambio fijo que terminó trasladándose como un costo adicional a la producción. Tenemos que ir, me parece, a una alternativa de una convivencia de monedas a donde haya un acompañamiento del tipo de cambio a la inflación que lleva el país, porque si no nos encorsetamos y terminamos realmente generando costos adicionales que se trasladan invariablemente a la ecuación que después tiene que hacer frente, no solo el productor, sino todo el sector productivo del país, industria, comercio, servicios. ¿Sos optimista, Gabriel, a mediano plazo? A mediano plazo sí, yo creo que viene un momento complicado que va a ser doloroso para todos los sectores, que va a haber que explicarlo mucho. Este gobierno ha generado enormes distorsiones en todos los aspectos económicos, va a haber que tener, ya sea para uno u otro candidato que gane el 19, va a haber que tener estapa de docencia importante donde se explique y se explique claramente que el país, si pretende salir de esta situación, va a tener que atravesar una instancia de sacrificio en todos los órdenes. Hay que acomodar una economía que está totalmente desvirtuada, desarticulada, totalmente intervenida. Hay que ir desatando una cantidad de nudos que nos tienen contenidos para poder expresar ese potencial que la Argentina tiene y que, lógicamente, se viene frenando. Se lo viene frenando artificialmente en busca de hacer un voto adicional. Estos últimos meses, o este último mes en particular, la campaña es justamente un convenio de todo aquello que no hay que hacer. Gabriel de RD Maker, gracias por haber estado. Muy gentil. Muchas gracias a vos, Manu. Un abrazo. Abrazo grande.